El día de hoy, ojalá, que se quede suerte Que te digan que tú no existes Que me gustes, que te lloran más poderes Que te dé lo que no te da Aunque yo ya lloran, nunca más volveré a conocer Me adoré, te perdí a tu amor Cuántas luces me acabas de enseñar Yo no sé cómo voy a apagarla Ojalá, que mi amor no te duela Que olvides de mí no sé Que se viene la sangre que tú se vena Y yo no sé si no sé cómo voy a apagarla Pero nadie me guía, me tomaré Sin saber, hasta dolor de los tiempos Y yo no sé si no sé si no sé si no sé si no es Que me gustan, que mi amor no te duela Con las luces de cárcel se divina Yo no sé cómo voy a apagarlas Al calor que le se pone una vida